¡Hola jóvenes de segundo año de secundaria! Hemos llegado el día de hoy a nuestra última clase de este tercer vivencio. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los temas que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. ¿Recuerdas cuáles fueron algunos de ellos? Nuestro primer tema fue acerca de la persona y los derechos humanos. Habíamos mencionado de que todos los seres humanos somos únicos y diferentes. Pero también que todos tenemos en común la capacidad de pensar, de amar y de actuar. Lo cual constituye lo que se conoce como nuestra dignidad humana. Pero también habíamos mencionado de que a pesar de que todos compartamos estas características, no todos pensamos de la misma manera, ¿verdad? En ese sentido todos nosotros somos diferentes. Algo que nos hace únicos. Después, estuvimos hablando acerca de la persona y la dignidad humana. Y habíamos mencionado de que la persona posee características particulares que le llegan a otorgar una dignidad inviolable. Estos eran, por ejemplo, la racionalidad, la libertad, la conciencia, la voluntad y la sociabilidad. Por lo tanto, estos rasgos esenciales habíamos dicho de que no se pueden adquirir con el tiempo o por alguna acción determinada, no. Sino que se iban construyendo a lo largo de nuestra vida. Asimismo, estos tampoco se podían llegar a perder. Le pertenecían al propio ser humano simplemente por el hecho de serlo. Y como tal, este ser humano debía de descubrirlas e ir desarrollándolas a lo largo de su vida. Por lo tanto, habíamos dicho de que la dignidad como atributo hace que nosotros tengamos valor por nosotros mismos. También, esta cualidad es inherente a todos los seres humanos y no depende de distintos factores como pueden ser el sexo, la salud, la nacionalidad, entre otros. Por lo tanto, esta dignidad nos hace a cada uno de nosotros iguales y es la base de los derechos. Después, estuvimos conversando acerca de los derechos humanos. Habíamos mencionado de que estos derechos humanos son inherentes a todos y a todas las personas. Es decir, aquí no existe la distinción alguna por el origen étnico, por el sexo, por la lengua, nacionalidad, por algún modo de pensamiento o por cualquier otra índole. Es así de que el llegar a respetarlos, pero sobre todo cumplirlos, habíamos dicho que llegaban a garantizar lo que se conoce como una autorrealización. ¿De quiénes? De las personas dentro de una sociedad constituida de una manera democrática. También habíamos hablado de uno de los derechos más importantes, el derecho básico a la vida digna. Esta se encargaba de implicar el cumplimiento del resto de muchos otros derechos, como los que ves en pantalla, los cuales eran, por ejemplo, la igualdad, la educación, la salud, entre otros estos aspectos. También habíamos mencionado que dentro de este grupo de derechos humanos teníamos algunas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión histórica, la cual se viene a referir al carácter dinámico, evolutivo e incubado de los derechos humanos. Después, teníamos a la dimensión moral, el cual implica el reconocimiento de principios y valores que pretenden ser de un carácter universal. ¿Para qué? Para que todos lleguen a ser respetados por las demás personas. Otra dimensión era la dimensión política, la cual se encargaba de considerar la respuesta que dan los miembros de una sociedad a una determinada situación. Como cuarta dimensión, teníamos a la dimensión jurídica. Esta implica tener un avale, asimismo, este avale tiene que regular la vida y la conducta de las personas frente a la acción del poder del Estado. Y por último, teníamos a la educativa. Esta dimensión se refiere prácticamente a la educación como un derecho, que lo deben de tener todas las personas. Luego, habíamos hablado acerca de los derechos del niño y el adolescente. Mencionamos de que estos eran un conjunto de leyes de un carácter internacional, que se encargaban de resguardar la integridad de las personas. Después, estuvimos hablando también acerca de algunos mecanismos de protección. Y es aquí donde mencionamos a las normas y las leyes, las instituciones y también la cultura y educación. Nuestro siguiente tema fue acerca de los derechos humanos y el Estado. Y habíamos mencionado de que el respeto a los derechos humanos viene a ser lo que caracteriza a una verdadera democracia. Sin embargo, habíamos notado cómo es que tuvieron que pasar muchos siglos para que éste llegase a tener un reconocimiento global. Entonces, hasta aquí mi querido amigo de segundo año de secundaria. Vamos a dejar nuestra última clase de este bimestre. Nos vemos en el próximo bimestre para seguir aprendiendo más acerca de este tema. Nos vemos. ¡Gracias!